La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo visitó la UNAJ, donde brindó una charla frente a estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad, en la que repasó la historia de lucha de las madres por memoria, verdad y justicia. Habló en el auditorio, acompañada por la directora del Instituto de Estudios Iniciales, Carolina González Velasco, y el docente y director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela, Guillermo Ñañez, y la profesora Juliana Cedro. Para mí que existan estas universidades es como el sueño del pibe. Yo cada vez que voy a una, me emociono, siento que la lucha de mis hijos no fue inútil, que hay miles de pibes que pelean ahora, así que me honran invitándome. Me encanta venir, me encanta venir a charlar con los jóvenes y era parte de una gran necesidad, ¿no? Esto es lo que necesita el pueblo para ser libre. Creo que todavía no nos dimos cuenta. ¿Qué nos dijo Néstor? El otro día cuando yo veía la película de los diez años del Alcalcarajo, los discursos, los discursos de Néstor son, hay que pasarlos a las universidades todos los días. No nos dimos cuenta qué pasó ese día. Vinimos contentos como bueno, lo echamos a bus, pero no nos dimos cuenta la magnitud. No nos dimos cuenta quién es Cristina todavía. Ahora que se está yendo, estamos queriendo tenerla al lado nuestro. La vamos a tener al lado nuestro, pero no como presidenta por ahora. Pero cuando la teníamos así tan fácilmente años atrás, por ahí no nos dimos cuenta. ¿Cuánto la necesitamos? ¿Cuánto nos enseñó? ¿Cuánto nos dio? ¿Y cuánto nos dio Néstor? Néstor era un gran amigo de las madres y Cristina también. Las madres los amamos, pero no los amamos porque son presidentes, los amamos porque son compañeros. Así que compañeros, la verdad que me gusta mucho, me honra que me inviten. A veces no puedo porque tengo muchísimos años más de los que quisiera tener, pero claro, los años pasan y uno los tiene que cumplir aunque no quiera. Son inevitables. Me cuido todo lo que puedo para poder hacer todo lo que quiero hacer por mis hijos, que son ustedes. La cosa más hermosa que nos pasa a las madres es que la bandera de nuestros hijos, las banderas están en todos lados. Su lucha y ellos nunca van a morir porque mis hijos son ustedes. Muchas gracias. Del 2 al 5 de noviembre se llevaron a cabo en la UNAJ las segundas jornadas de la red de universidades latinoamericanas para la implementación de laboratorios de fabricación digital. Del encuentro participaron instituciones de México, Venezuela, Brasil y Argentina con el fin de promover el concepto de Fab Lab como herramienta para la formación superior de la ingeniería. Durante la primera jornada se realizó la presentación de los avances en la construcción del polo de desarrollo local y regional de la UNAJ, proyecto que cuenta con la financiación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM. El aporte de las redes es bien importante para esto. Las redes entiendo de que son un instrumento para la gerencia y el turismo y el agroturismo necesita de estos medios para la comercialización, para la comunicación y sobre todo para el desarrollo de productos. Es bien interesante y yo creo que la universidad en su responsabilidad social debe atender a este segmento. Y bueno, yo creo que lo está haciendo, ¿no? Porque precisamente me hizo una invitación y por eso estamos. Bueno, en cuanto a mi insertación es parte de un proyecto que tenemos entre las universidades de Colombia, la UNAJ y el Tecnológico de Orizaba, en el cual estamos analizando los estilos de aprendizaje de los chicos para ver qué estrategias podemos hacer para poder mejorar este enseñanza-aprendizaje. Y con respecto a los laboratorios, me da muchísimo gusto que se haya hecho lo del polo de desarrollo. En lo personal, nosotros ya no nos toca MERCOSUR, pero desde México estamos viendo también la posibilidad de incorporarnos a este tipo de proyectos para poder ayudar y lograr el desarrollo no de MERCOSUR, sino de toda América Latina. Bueno, la verdad que para nosotros esta segunda jornada es la continuidad y la consolidación de un trabajo. Tenemos la presencia de invitados de México, de Venezuela, de Brasil, por partida doble, y después un conjunto de universidades argentinas, como ser la de Jujuy, la de Santiago del Estero, la de Tierra del Fuego, y bueno, un conjunto también de invitados locales. Así que el objetivo es el planteado desde el inicio, ampliar, consolidar la red y implementar el concepto de laboratorio de fabricación digital como un herramienta para la formación superior del INE. Con la presencia del economista francés Jacques Freycinet, los días 12 y 13 de noviembre se realizó en la UNAJ el seminario intensivo Diálogo Social, la Experiencia Europea, organizado por la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Freycinet expuso acerca de los debates vigentes en torno al diálogo social y reflexionó a partir de la actualidad europea sobre el contexto argentino. Bueno, de manera muy esquemática, hubo un primer periodo bastante positivo, porque frente al riesgo de derrumbo de todo el sistema financiero y productivo, se construyeron compromisos globales entre gobiernos, la parte empresarial y los sindicatos. Eso corresponde más o menos a los años 2008-2009. Pero después, ¿cómo seguía la crisis? ¿Cómo aumentaba el déficit presupuestario? ¿Cómo aumentaba el endeudamiento? Se volvieron hacia políticas de austeridad, de reducción del presupuesto del Estado con toda una política de flexibilización del mercado de trabajo que generó una austeridad completa del movimiento sindical. Así que ahora estamos más en un contexto de conflicto entre la parte empresarial, generalmente apoyada por los gobiernos cuando se trata de gobiernos de centro-derecha y la parte sindical. Bueno, el profesor Freycinet que va a exponer, no piensa que el modelo europeo se pueda transponer directamente a la realidad argentina. Lo importante es conocer que hay experiencias a nivel internacional con sus éxitos y sus fracasos para ver de qué manera los actores sociales pueden participar en la definición de políticas económicas y sociales para poder evaluarla y para hacer propuestas. De modo que es una experiencia que se basa no tanto en el conflicto, sino más bien en la cooperación de alguna manera para un objetivo común. El problema es que, por lo general, los trabajadores depositan muchas más esperanzas en estas actividades y los empleadores son más bien reticentes y no siempre cumplen los compromisos. Es decir que tiene que haber entonces un diagnóstico, un acuerdo sobre el diagnóstico, una voluntad de participar con objetivos que tengan algún beneficio para todos aquellos que participan. El viernes 6 de noviembre se realizó en la UNAJ la Feria de la Agricultura Familiar, un espacio de promoción de las producciones de la economía social y de debate acerca de las problemáticas y desafíos del sector. Bueno, en primer lugar, que haya una universidad pública metida en el centro con urbano bonaerense ya es una alegría que pensamos que nunca íbamos a tener. Es decir, yo siempre cuento que acá, a unas cuadras, nosotros en algún momento cortábamos la ruta para pedir planes sociales y comida. Y hoy vemos a muchos compañeros que estuvieron con nosotros ahí en la universidad estudiando. O sus hijos estudiando. Entonces, la verdad que nos llena de orgullo y sobre todo también nos llena de orgullo que el compromiso con la economía popular, el compromiso con la agricultura familiar, porque creemos fuertemente que los problemas que tenemos en la agricultura familiar, muchos de ellos se resuelven con capacitación y con tecnologías apropiadas al sector. Entonces, las universidades para nosotros son centrales. La capacitación de nuestros hijos para nosotros es central. Cuando nuestros hijos empiezan a capacitar y empiezan a conocer las buenas labores culturales en el campo, se van afiancando más al campo. Y afincarse al campo para nosotros es central para el futuro de la Argentina. Es decir, si queremos resolver el problema de agua en las ciudades, si queremos resolver el problema de vivienda en las ciudades, construyamos dignidad y derechos en el campo porque ahí está la solución. Bueno, en rigor nosotros tenemos unas carreras referidas al área agronómica y nos parece que no solo ver el plano más académico, más teórico, sino que tenga acceso el propio productor a nuestra universidad y que pueda mostrar sus productos. En este caso, en general, son agricultores familiares, muchísimas veces son plantas orgánicas, destinadas en algunos casos simplemente a la producción, en otros casos directamente al consumo, como la miel, como se está viendo. Hay unas cositas de stevia muy interesantes que se pueden utilizar con los mates y directamente hacer los mates dulces. Nos parece que simplemente es mostrarle a nuestros propios estudiantes qué hace esta población o parte de esta población, el sector agrario. Entonces es un intercambio útil para todos. Para la universidad, pensándola de manera egoísta, o sea, la universidad tiene que estudiar los temas, los problemas, producir conocimiento alrededor de las preguntas que hace la propia sociedad y, de punto de vista de la sociedad, también es interesante porque muestra el productor directamente a los jóvenes actividades que muchas veces, pensemos que la mayoría de nuestros estudiantes son de las zonas urbanas, no de las zonas rurales, conocen una realidad que a veces está invisibilizada, como dicen ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!